Porona, hoy quiere porona Amor de su niña, fíjese, coca y porona Hoy coca y porona Quiero poco la gota, hoy quiere porona Hoy quiere porona Amor de su niña, fíjese, coca y porona Hoy coca y porona Amor de su niña, fíjese, coca y porona Hoy coca y porona Hoy coca y porona Hoy coca y porona Hoy coca y porona Amor de su niña, fíjese, coca y porona Hoy coca y porona Quiero poco la gota, hoy quiere porona Hoy coca y porona Amor de su niña, fíjese, coca y porona Hoy coca y porona ¡Gracias!